Bueno, pues si vuelve a ser del Estado, o sea, si el Estado se apropia de él, pues sí se podría aprovechar en algunas oficinas para alguna institución. Tú sabes que hay dependencias de nueva creación en todo el Estado que han beneficiado ya a ciertos círculos de la sociedad muy precisos. Y sí, no se descarta, pero ahorita todavía no es el momento para poderlo aterrizar. Sí, entonces sería someterlo al Comité de Bienes, que como tú sabes, en este último periodo de los legisladores se aprobó la nueva Ley de Bienes. Ahora ya tenemos un comité por el cual se autorizan los ingresos y los egresos de los bienes inmuebles del Estado, se pondría a disposición del Estado. Pero ese es un escenario que ahorita todavía no estamos en posibilidad de podértelo, digamos, transmitir con claridad porque estamos en el último paso, pues, para poder darle certeza hacia dónde lo dirigimos. Hasta donde tengo conocimiento estamos esperando una última resolución para poderle ya dar cause a la decisión final y poder darle seguimiento al trámite, pues, como tal.